Nacional, España. Un juez impide la retirada de una cruz en Villarrobledo. Ante los intentos de retiradas de cruces por toda la geografía española, llega una buena noticia desde Albacete, donde el juzgado de lo contencioso administrativo número uno ha dictaminado que se pueda mantener una cruz en la localidad de Villarrobledo, tal y como pedía el Ayuntamiento y la Asociación Española de Abogados Cristianos. La asociación memorialista Ranz Orosas había demandado al consistorio y había pedido la elaboración de un catálogo de vestigios franquistas y la retirada de los mismos. Entre ellos solicitaba el derribo de la cruz situada en el Parque Joaquín Acacio. El Ayuntamiento aseguró que no podía elaborar el catálogo puesto que en el municipio no existían vestigios franquistas. Abogados cristianos defendió que la cruz que contiene la inscripción Villarrobledo a sus mártires no es un vestigio franquista, es un símbolo cristiano que carece de ideología política y por tanto no es contraria a ninguna ley. El juez da la razón a los demandados y afirma que las resoluciones del Ayuntamiento son ajustadas a derecho. Abogados cristianos asegura que esta sentencia pone de manifiesto que no es necesario derribar cruces para cumplir la ley. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!